bienvenidos amigos a un vídeo más de el aviso magazine el día de hoy les tenemos datos curiosos que tú posiblemente desconocías de la tradicional y muy rica rosca de reyes pero antes de comenzar si quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y también a que le des like una vez que termine este vídeo igual en la caja de descripción te dejaremos más vídeos como este que poste posiblemente te interesará bueno el primer dato que te compartimos es el por qué el niño dentro de la rosca de reyes bueno se cree que el niño se escondió o más bien se esconde dentro del pan porque nos recuerda al momento en el que jose y maría escondieron al niño jesús para salvarlo de herodes un rey que al enterarse del nacimiento del mesías ordenó matar a todos los niños menores de dos años porque no sabía dónde se encontraba la familia qué tal en el segundo dato te compartimos el por qué la rosca es en forma ovalada y no como un pan tradicional y es que esta forma ovalada de la rosca representa el círculo infinito del amor a dios los frutos secos cristalizados representan las joyas de las coronas de los reyes magos y como ya les habíamos mencionado el muñeco escondido representa al niño jesús un dato que muchos no saben es de que en el pasado las roscas de reyes se adornaban con acitrón el cual proviene de una planta llamada viznaga sin embargo esta plantita se encuentra en peligro de extinción por lo que se sugiere no comprarla ni utilizarla para poder así preservarlas pero eso sí ese era el ingrediente principal uno de los principales lo mejor de la rosca de reyes es de que la fiesta no termina el 6 de enero sino que continúa el día de la candelaria ya que aquellas personas que les aparece el monito son los que patrocinan invitan los tamales para el 2 de febrero a muchos no les agrada tanto el que les aparezca el monito pero para muchos otros el que salga el niño jesús es el simbolismo de una bendición otro dato curioso según la revista forbes es de que en méxico se venden alrededor de 4 millones de roscas en este día de los reyes magos hemos visto un sinfín de roscas ya que ha sido modificada a lo largo del tiempo más sin embargo el récord de la rosca de reyes magos más grande del mundo lo tiene en méxico ya que el 4 de enero del 2013 en el zócalo se reparte una rosca de longitud de más de mil metros y peso aproximadamente nueve mil kilos que tal hoy por hoy la rosca de reyes sí que varía en colores y sabores pero cuéntanos en la caja de comentarios cuál es tu rosca de reyes favorita y sobre todo cómo te gusta acompañarla te gusta con leche champurrado o prefieres el café o el café de hoja platícanos que los leemos a todos soy ruby limón como siempre es un gusto saludarles y nos escuchamos en el próximo vídeo